Cuando bailan el guapango con gracia y con alegría Que rasgarte las guitarras, que llorarte los violines Ay, ay, ay En el bello cielito lindo, son las notas musicales Militos de agua clara que forman arroyitos Arroyitos que forman arroyuelos Arroyuelos que forman arroyos Pero todos de agua clara, cristalina y pura Esto es el sitio en donde el agua nace, en donde el agua es pura De las entrañas de la sierra surge el agua cristalina, filtrada El agua preciosa Esto es una maravilla Las blancas y cristalinas aguas forman como si fuera velo nupcial Ese tul blanco de la novia naturaleza, la madre naturaleza Que entrega todos sus dones a la tierra Y aquí vemos en este sitio en donde el agua que viene de la montaña El agua que nace en la montaña por aquí corre Pero va demostrando su belleza por el camino Y por eso estas cascadas parecen velos de novia Velos de la madre naturaleza Que belleza, que pureza, que diafanes de agua Bendito sea Dios Desde Llega disfrutamos Esta región tan bonita Que hasta Tampico llegamos Cantando a sus huastequitas Yo me siento afortunado De tenerte tan cerquita O hasta que tanto me has dado Que... Siempre Gracias por ver el video.